¿Qué es el Tren Maya? Empresas ferroviarias de Italia se encuentran interesadas en colaborar en el proyecto del Tren Maya, reveló el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México, XIM, Lorenzo Vianello. Dijo Notimex que si bien el país europeo ha estado históricamente poco presente en las iniciativas de infraestructura impulsadas en nuestro país, hoy en día existen algunos consorcios que buscarán acercarse con el nuevo gobierno mexicano. Te puede interesar, yo no puedo fallarles. Regresa con AMLO el día del presidente así se lo hicieron saber las compañías del sector ferroviario durante la pasada Convención Mundial de las Cámaras Italianas en el Exterior, XIE, que tuvo lugar en Verona. Italia es un player, jugador, importante en ese sector. No digo como los franceses o japoneses, pero estamos muy al nivel, argumentó antes de la ceremonia de la décima entrega del premio Italia-México. Sin dar mayores detalles, Vianello confió en que la oportunidad logre materializarse no solo en esa obra, sino en otros más y que permitan fortalecer la relación comercial entre los dos piaces. Cabe destacar que el proyecto del tren Maya tendrá una longitud de 900 a 1.500 kilómetros, abarcará los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán y Tabasco, requerirá una inversión de entre 120.000 y 150.000 millones de pesos, y estaría listo en un máximo de cuatro años. Por otra parte, el representante comercial de Italia mostró su optimismo porque la inversión extranjera tenga certidumbre con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. Y la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, te puede interesar, AMLO, una imagen, demasiado sobria en un discurso dinámico sostuvo que la amenaza sobre la posible cancelación del Acuerdo Comercio de Norteamérica, y las elecciones del 1 de julio fueron factores que hicieron frenar de manera momentánea las inversiones, tanto del país europeo como de otras regiones del mundo. Reconoció que el 2018 no resultó tan positivo para los empresarios italianos en México, pues se espera un crecimiento ligeramente bajo al del año anterior. En 2017 se tuvo una inversión cercana a 700 millones de dólares, y en 2016 fue de 800 millones de dólares. Sin embargo, Vianello reiteró su confianza para fortalecer las relaciones comerciales con México, y anticipó que en 2019 llegarán varias inversiones importantes que nos permitirán regresar a los números de 2017 y superar el 2018. En la actualidad se encuentran instaladas 1.600 empresas italianas en territorio mexicano, y gran parte de ellas están dedicadas a la maquinaria para la industria. ¡Suscríbete al canal!